Ten cuidado con lo que dices, Flor. Yo no creo que te haga muy feliz mi muerte. Definitivamente no tengo nada que hacer aquí. El que no tiene nada que hacer aquí soy yo. Y creo que ustedes tienen cosas que hablar. A ver, cuéntame. ¿De qué hablaban? ¿Por qué no se la preguntas a tu amiguito Sacramento? Apártate que no es ni el lugar ni el momento para escándalos. Yo no estoy diciendo escándalos. ¿Qué? Pero tú sí me vas a sacar esa fiera que llevas dentro. ¿Qué demonios quieres, Rafael? Quiero saber dónde está Correa Cabrón. Como si te importara. Sí, sí, sí me importa. A mí me importan todas las mujeres de la calle del Consuelo. Bueno, por eso no había podido venir a verte, pero ya regresé. Y me imagino que todavía sigues muy mal por lo que pasó con Francisco. Ojalá y fuera solo por eso. Desgraciadamente, no lo es. Bueno, también te quería hablar de Alicia porque me siento muy preocupada por ella. ¿Alicia? Sí. ¿Qué le pasó a Alicia? Hasta donde sé. Últimamente ha estado muy feliz con Enrique y hasta va a sacar su propio disco. No, pero hay algo que la tiene muy mal. Por ejemplo, el viaje de Enrique a la capital. Eso me parece muy raro. Ay, Sara, yo no sé, pero tengo miedo. Miedo que Enrique y Alicia estén metidos con gente peligrosa. No sé por qué perdimos tanto tiempo, Olguita. Porque tú eres un terco, yo una santurrona astinada. Tienes que ser más fuerte que nunca, Sacramento. Catalina sufrió una hemorragia por el parto. Yo estoy tratando de controlarla, pero si no lo logro, Catalina podría morir. Por Dios. Pero no teme de San Inés, por favor. Necesito fuerte, Sacramento. Esta pide en imposible. Enrique, Amanda vino a conocer a tu hijo. ¿Ya se fue? No. La dejé en el salón con Orieta. Por supuesto que te importan las mujeres de la calle del Consuelo. Es ahí donde te desahogas, ya que no has podido conseguir una mujer que te haga feliz. O me gusta cuando te pones de enojoncita. Es un miserable engreído. Bueno, tal vez soy un miserable engreído, pero yo todas las mujeres de las 4P las entiendo y las respeto. Ah, sí. Ahora te parecemos perfectas. No, perfectas. No, no son perfectas. El perfecto aquí soy yo. Yo soy el que te hacía gritar de placer, ¿te acuerdas? En las noches. No pares, Rafael. No pares. Mi Dios, me decías. Cariño, no te tortures recordando cosas que no van a pasar. Tú no sabes cómo me siento. No te equivocas, Flor. Yo sé lo que sienten todas las prostitutas de este pueblo. Sabes que yo no necesito escuchar esto. Y no te creas tan perfecto. Porque no lo eres. Muy bien. Veo que la mercancía ya está lista para el traslado. Quiero que vayan armados hasta los dientes. Porque sería un milagro si regresan vivos. ¿Cómo ves, periodista? Esta noche se estrena tu mujer. Alicia, ¿lo sabe disparar? No, pero tiene unas armas que parecen dinamita. Y las sabe usar muy bien. ¿Tú crees que el disco que yo le grabé no se lo iba a cobrar? La obligaste. No, no, ¿sabes que no? Y eso que ella me ofreció sus servicios como prostituta. ¿Y sabes qué sentí? Que estaba muy cómoda entre mis brazos. No te creo. Ella está enamorada del poder, losada. Que no se te olvide que ella estuvo metida en esto como adicta. Si yo le doy una dosis, sería mezclado incondicional. Señor. Y si sabes algo de Alicia y de Enrique, me dejas saber, por favor. Bueno, y yo espero que tú vayas a la finca de Catalina y puedas visitar a ese bebé tan hermoso que tiene consacramento. Ok. Chao, gracias. Quería también decirte que, pues, gracias por hospedar aquí a Mariana. Sara, tengo algo muy grave que contarte. ¿Qué pasó? ¿Prefieres que venga después? No, 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 oiga, no te preocupes, que yo ya me voy. Mejor después hablamos nosotras. Perdón. Adiós. Acabo de ver a Arsenio entrando en la habitación de Enrique. Toma, Arsenio. Busca el sello en la habitación de Enrique. Cierras el sobre con eso. Después buscas a un mensajero que vaya a la sucursal de redacción del diario. Eso sí, quiero que no lo puedan identificar. No quiero que nos relacionen con nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí, Arsenio? Gracias a todos. ¡Gracias!